Tienes que escalar la columna de hielo. Es delicada como un copo de nieve. Ten cuidado. No la toques con las manos. Te congelarás. ¡Cuídate! ¡Lava Girl! Olvídalo. Mastica algo de hielo. Te conservará fría. Mastica algo de hielo. 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 ¡Buen trabajo, Max! ¡Está congelada! ¡Arrodíllense ante la Princesa de Hielo! ¿Quieren robar el corazón de cristal? ¿Por qué? Pensamos que podría congelar el tiempo Lo suficiente para derrotar a Maenus Mi corazón de cristal no le servirá Solo yo tengo el poder para usarlo ¡Ven con nosotros! ¡No puede salir del castillo! El cristal es lo único que protege nuestro reino Por favor, princesa, se nos agota el tiempo Puede ser que se los dé No sin mi bendición Padre, de nuevo me molestas ¿Pero eres digno de llevarlo? Sí El cristal que hurtaron era falso El corazón de cristal real está en esta habitación Eligen el correcto Y podrán llevárselo Elige ese Lo llevas en el cuello ¿Cómo lo supiste? Lo vi en uno de mis sueños Usualmente el que se duerme pierde Con Max Se gana Te lo advierto, Max Si algo le pasa a mi corazón de cristal Mi reino entero Será destruido Max ¿Aceptas este corazón? Para cuidar y respetar En la salud y en la enfermedad Hasta que la muerte lo separe Acepto ¿Confías en él de corazón? Acepto ¿Es verdad lo que dices? Sí Perdón, acepto El cristal funcionará Pero mi hija debe quedarse ¡Fuera de aquí! Suerte ¡Fuera de aquí! 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 ¡Fuera de aquí!